Con las polémicas declaraciones a través de las redes sociales de Twitter, el designado presidencial Salvador Narrala dejó entredicho que peligra la llegada de la Sisi a Honduras por la falta de credibilidad y legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. El problema que tienen para invertir la cantidad de millones de dólares que hay que invertir para instalar una Sisi es que quieren tener un estado de derecho estable reconocido por todas las fuerzas políticas. E infortunadamente hoy, aunque en mi opinión Luis Redondo fue electo legalmente porque se aplicó un reglamento interno del Congreso en donde se puede reemplazar a los propietarios por suplentes, para mí Luis está electo legalmente, pero los otros partidos políticos que integran el Congreso dicen que no. Entonces la ONU y los organismos internacionales, el gobierno de los Estados Unidos que es el que pone la mayor cantidad de dinero y los gobiernos europeos dicen si no hay estabilidad y acuerdo de que ese Congreso es un Congreso legal y si ese Congreso elige a una Corte Suprema de Justicia que no corresponda a gente neutral y limpia que vaya a limpiar la parte judicial, entonces no conviene instalarla. Por su parte, este representante diputado del Partido Liberal menciona que esta situación puede ser más difícil si no se legaliza pronto la Junta Directiva del Congreso Nacional. Nosotros como partidos del inicio advertimos los riesgos que se tenía si no se legitimizaba la Junta Directiva del Congreso. Lo hemos hecho público, hemos ofrecido los votos de la bancada del Partido Liberal para que se legitimice esa Junta Directiva. No sabemos realmente cuál es la estrategia detrás de no quererlo hacer. En su momento la gente cuestionó la posición del Partido Liberal en relación a la elección de la Junta Directiva del Congreso, pero nosotros apoyamos que fuera un representante libre el presidente del Congreso, pusimos a disposición los votos del partido, sin embargo no se tomó en cuenta esa posición y hoy tenemos un serio problema que tiene que ser resuelto a la brevedad posible. Por su parte la socióloga Julieta Castellanos cuestiona que la presidenta Xiomara Castro llegó al país pero aún no ha rendido informe de su reunión con los representantes de la ONU con respecto a la SISIC. La presidenta Castro todavía no ha informado de la gestión que hizo en Naciones Unidas para la llegada de la SISIC. Creo que la Naciones Unidas para aceptar venir tendría que tener la certeza de que va a poder hacer un trabajo efectivo de combate a la corrupción y la impunidad y si las leyes del país no tienen las condiciones para las investigaciones pertinentes nos parece que sería difícil. Estamos llegando ya a un momento donde quedará claro si el gobierno tiene una intención real de combatir la corrupción o si únicamente fue una promesa de campaña para traer votos. En edición de Arno López informó Fernando Banegas. Gracias por ver el video.